Hola, soy creador de CPTL, un día Beyond City llegada a su fin, siento reemplazado un nuevo, se llamo Rolox City, como dicho Sebastián, mí y este la escuela, un curso se llamo Concurso de Talentos, que con Giga Fabrica, o hay Giga Doki y SPTL, va a cantar un horrible, después le castigo, SPTL va a disculpa, SPTL quiere disculpe y SPTL va a la canción, que cantar, lindo canción, bueno este gran final, Beyond City, gracias por Beyond City, adiós. Parece que Giga Doki, Giga Fabric, Kowe, y SPTL son los siguientes. Les vamos a cantar algo, les va a gustar. Te quiero, te quiero, te like, Sparkle, Virgen, te puedo decir, horrible canción Otaku, los cuatro reprobaron. Pobrecito SPTL es una horrible canción, la se voy a cantar, en, favorito. ¡Suscríbete al canal!